El artista Frank Romero, que fue miembro en los últimos años del grupo Locomía, y actor, guionista y presentador, ha muerto este lunes en huelva a causa de una infección bacteriana, llamada jaleos. Su representante, Paco San José, ha confirmado a Europa Press la noticia del fallecimiento de Romero, que ha regentado durante los últimos años una escuela de arte dramático en huelva. La formación musical, que se hizo célebre por usar abanicos y grandes sombreras en los 90, ha perdido en poco más de un mes a dos de sus componentes, tras el fallecimiento por causas naturales de Santos Blanco, a los 46 años de edad, el pasado 15 de junio. El grupo se dio a conocer a finales de los 80 en Latinoamérica. Entre 1989 y 1991 alcanzaron un gran reconocimiento con temas como Locobox, Rumba, Zamba, Mambo, Locomía, o Niña, y sus correspondientes puestas en escena. En su faceta de actor, Romero participó en las series de televisión Vidas Cruzadas o Arrayán, además de en varias películas, aunque una de sus facetas más conocidas fue integrante de la banda. El entierro está previsto que tenga lugar este martes en su ciudad natal. El que fuera su manager, Paco San José, comentó acerca de la buena salud de Romero. Si hay alguien que se cuidaba, ni bebía, ni fumaba, ni llevaba mala vida, ese era Frank, además de ser un hombre delgado, había perdido como 20 kilos en los últimos meses, explicó. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.com. ¡Suscríbete al canal!